El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que nuestro país no quiere llegar a una guerra comercial con Estados Unidos o China. Responde así a las acusaciones de una supuesta triangulación del acero chino a través de México. Los cuatro sospechosos del sangriento atentado en la sala de conciertos Krokus a las afueras de Moscú comparecen ante un juez con signos de violencia. Los detenidos, con nacionalidad de Yaquistán, se enfrentan a la posibilidad de una condena a cadena perpetua. Dani Alves sale de prisión tras pagar la fianza de un millón de euros. Shilong Jolie-Pitt se mudará con Brad Pitt. En poco tiempo cumplirá 18 años y ha decidido irse a vivir con su papá, pues la relación que tiene con su padre es un vínculo inquebrantable. Sin embargo, para Angelina no es una decisión que la tenga contenta, pero la apoya. ¡Suscríbete al canal!